Falta un año para el inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024 y estos son los datos que debes conocer. Los Juegos Olímpicos en París se llevarán al cabo del 26 de julio al 11 de agosto del 2024 y recibirán alrededor de 10.500 atletas de todo el mundo de 32 deportes diferentes. París junto con Londres serán las dos únicas ciudades que hayan acogido los Juegos Olímpicos en tres ocasiones. Habrá un total de 35 sedes olímpicas en el París y los eventos tendrán lugar en varias zonas. Se tiene previsto que el evento de Francia tenga un total de 32 deportes a disputarse con 10.500 atletas de 200 naciones. Entre los muchos deportes que habrán son deportes acuáticos, tiro con arco, atletismo, badminton, baloncesto, breaking, boxeo, piragüismo, ciclismo, ecuestre, esgrima, fútbol, golf, gimnasia, balonmano, hockey, judo y muchos más. La mascota de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 es Bridget. La mascota toma su forma y su nombre del gorro frigio, una capucha con la punta curvada que es un símbolo representativo francés. Por primera vez también habrá un nuevo deporte que se llama el breaking y es el único deporte que debutará en París. Se originó como un estilo de baile urbano en el Bronx en los 70 pero dejó de serlo para poder convertirse en un deporte olímpico. El deporte acuático también repartirá la mayor cantidad de preseas en París con 49 pruebas en las disciplinas de natación, en aguas abiertas, saltos, water polo y natación artística. En París 2024 también habrá tres nuevas pruebas mixtas que serán la prueba mixta por equipos de skid, la prueba mixta dingy y el relevo mixto de los 35 kilómetros en marca. En París también se realizarán dos cambios puntuales e históricos en el evento por equipos, pues los hombres ya son elegibles para competir en natación artística y también habrá la introducción de la rutina acrobática. Dentro de lo que son los ecuatorianos clasificados, hasta la fecha la delegación ecuatoriana registra a cuatro deportistas con cupo a los Juegos de París 2024. Estos son David Hurtado en marcha 20 kilómetros, Rosa Alba Chacha en maratón, Daniel Pintado en marcha 20 kilómetros y Glenda Morejón en marcha 20 kilómetros. El objetivo del país será poder superar la cantidad de clasificados, que eran 48, y medallas ganadas en Tokio 2021. ¿Qué piensan ustedes? Déjenos saber en sus comentarios si también están esperando estos Juegos Olímpicos. Gracias por su visita y no olviden suscribirse.